Hola, ya os traigo los favoritos de septiembre y octubre desde que estoy aquí en Rumania os voy a enseñar las cositas que más he usado así que nada, empiezo rápidamente con pelo de pelo he estado usando muchísimo este mes el Unique One lo empecé a usar aquí porque no tenía protector térmico pero bueno, yo lo aplico con el pelo un poco húmedo así, me doy un par de o tres presiones desenredo bien el pelo y luego ya me lo seco y si me lo voy a planchar aplico un pelín más para que me proteja bien el pelo del calor huele genial, desenreda el pelo como nada o sea, esto me parece increíble y tengo el pelo que pese a que me lo he planchado mucho no tengo las puntas nada abiertas y esto ha sido gracias a esto y también bueno, gracias al aceite este que os enseñé en la review de My Salon Looks me he estado aplicando esto en las puntas también todos los días y bueno, gracias a estos dos productos a pesar de usar planchas, secador y tenacillas no se me ha estropeado el pelo así que me gustan mucho los dos este lo compré en perfumerías Laguna que me costó 10 euros o así es el sitio que mejor precio lo he encontrado y este bueno, en My Salon Looks lo tenéis dejaré los links por abajo luego de manos de manos he estado usando esta crema de Elizabeth Arden de 8 horas, intensiva para manos y bueno, qué deciros de Elizabeth Arden del tratamiento de 8 horas que no sepáis tanto para la cara, para el cuerpo me encanta es una marca bastante cara pero bueno, esto también fue un regalo entonces, no sé es una crema muy concentrada con poquita cantidad tenemos para todas las manos os voy a enseñar la textura que tiene esa es una textura blanquecina bastante espesita a mí me encanta como huele todas las cosas de 8 horas menos el bálsamo en sí huele peor pero esto no sé a mí me gusta huele como a crema buena así que está muy bien trae 30 mililitros y bueno aquí lo podéis ver en cuanto a manos también os enseñé en mi haul de septiembre-octubre este esmalte de Pharmacy que es una marca turca que compré aquí en Rumanía y es en el tono 74 y bueno me dura muchísimo y es muy económica me costó solo un euro en cuanto al rostro el corrector que mejor me está yendo es este de Bourjois el Healthy Mix el mío es en el tono 53 Dark Radiance es el tono más oscuro hay otros dos más claros pero la verdad es que no me parece demasiado oscuro yo en Max seré en F20 en F25 y cubre muchísimo pero sin ser sin dejar la zona muy reseca me da muy bien para las ojeras como para tapar marquitas de granitos yo necesitaba así algo como cubriente tipo Pro Longwear pero el Pro Longwear me deja la zona como a rayas muy seca no puedo trabajarla no puedo difuminarlo bien se me nota se me nota que llevo ahí una plasta y no no se me queda elástica la piel no sé si me explico con este pasa todo lo contrario o sea lo que necesito de una buena cobertura y que se me quede la piel elástica pues este me encanta y solo me costó 10-11 euros en cuanto a base de maquillaje bueno esta de Revlon Color Stay me estaba gustando mucho vale es para pieles de para pieles grasas o mixtas mi tono es el 180 sun beige si acaso me queda un pelín clarita pero últimamente la he notado demasiado acartunada demasiado pues eso demasiado mate entonces la he estado mezclando con con la prebase Lummi Magic de L'Oreal que no le estaba dando prácticamente uso porque al tener yo la piel mixta grasa pues como que no me gustaba era como que me salían demasiados brillos pero con esta va a ser tan mate y esto he conseguido hay un mix como esta me queda bien de color esto ni le aporta ni le quita color simplemente vuelve una textura le da más luminosidad y no la hace tan mate aun así el conjunto de estas dos me cubre muy bien me aguanta muy bien y y no sé me encanta si tenéis así la piel mixta creo que y os parece que esto reseca un poquito mezclarla con esta o con o con un iluminador o algo así parecido y te va a dar otro otro aspecto a la piel la brocha esta de Real Techniques la Blush Brush que es esta de las hermanas de bueno de Samantha Chapman que me encanta para aplicar colorete da igual que sea el colorete más pigmentado del mundo que no pareces Heidi o por mucha cantidad que apliques difumina muy bien muy suave no queda nada parchetones y es muy fácil de trabajar con ella y creo que la compré ah no esta me la regaló Toñi un besito guapa y pero vamos yo compré otra logo que la compré en ayer y y vamos están no sé si eran 8 euros o algo así pero el precio que tiene me parece una brocha de muchísima calidad siguiendo con cara os voy a enseñar el colorete que ya os enseñé enseñé en el haul pero bueno por si no lo habéis visto es este de la marca Pharmacy que es una como os he dicho es una marca turca que la compro aquí en Rumanía es un colorete mineral en el tono terracota y bueno es este color pues eso terracota rojizo con destello es precioso tengo todavía aquí el short de antes ahí lo veis es precioso es el que llevo puesto no sé queda genial y me gusta combinarlo con este iluminador de Kiko que es el 3 porque como tiene así un poco su tono doradito este iluminador es más dorado que el rosado entonces pues me gusta mucho la combinación os voy a poner el iluminador encima veis ahí está el iluminador y el colorete bueno el iluminador difuminado bien no queda tan cantoso también es el que llevo puesto y me gusta mucho me parece que lo compré en rebajas me costó 4 o 5 euros y me encanta ya veis que tengo medio borrado lo de Kiko porque lo uso mucho en cuanto a bronceadores he usado el Bahama Mama para contornear la verdad es que no me he traído otro bronceador aquí a Rumanía entonces es el que estoy usando a diario se me ha roto el espejito pero bueno sigue sigue ahí o sea que tampoco y bueno ya veis que como lo tengo que hasta he manchado un poco el packaging pero bueno me encanta para contornear no sé lo uso a diario y me parece muy buena calidad no tiene un susto no anaranjado por lo que para esto va genial para labios os voy a enseñar una pareja que me parece que va muy bien es lo que llevo yo hoy no sé si se me ha salido o se me ha salido porque con el brillo como que se me va para afuera como no tengo labio de arriba bueno es este lápiz que me vino en una glossy box y es de la marca Inika el tono es este y bueno me recuerda para que os hagáis una idea a Lord Gans de Nars en plan rosa con destillos dorados corales es ese tono ahí lo veis a ver si se ve bien se ve más oscuro de lo que es es un poco más clarito bueno y yo encima me gusta aplicarle este gloss de Essence el Stay With Me que este es en el tono Candy Bar y bueno os lo voy a poner separado y os lo voy a poner encima da un poquillo de color tampoco demasiado ahí lo tenéis encima bueno se me ha quedado ya pegotones en los pelillos y os lo voy a poner encima que encima es como que difumina el lápiz y queda un tono precioso y así como más más jugoso que el lápiz que es demasiado seco veis encima del lápiz es preciosísimo esa combinación es que me encanta el lápiz suelto es demasiado seco entonces con esto va genial y como no encuentro así ningún pintalabios de ese tono que me encantaría si sabéis alguno bueno tengo el Indian Pink que se parece un poco de NYX pero si sabéis alguno parecido por favor decídmelo en comentarios en ojos os voy a enseñar tres cochitas tres cochitas en primer lugar está este pincel de la marca Zueva está sucio también lo siento porque lo uso todos los días es el Soft Definer 227 que es el clon del E25 de Sigma o del de MAC que no me acuerdo si es 217 o 237 no es algo así y bueno me encanta porque me aplico con un pincel plano me aplico el párpado fijo perdón el párpado móvil me aplico una sombra y con esto cojo cualquier sombra un poquito más oscura me marco la cuenca y con esto mismo difumino y lo hago súper rápido queda súper bien difuminado y no sé me encanta me parece una brocha con la que se puede trabajar muy fácil muy rápido y genial y además esta de Zueva es baratita que cuesta 5 o 6 euros en maquillaje luego os voy a enseñar la máscara favorita del momento que es la Dear Real de Benefit cuando la abrí la usé me decepcioné un poco porque como que casi no me aplicaba producto se me quedaba demasiado mojada la pestaña y no me aportaba nada de volumen longitud sí pero conforme la voy usando me encanta me deja las pestañas muy separadas muy largas muy empeinadas pero sí que es verdad que luego a lo mejor me gusta aplicarle el top coat de Kiko para darle un pelín más de volumen esperamos deja unas pestañas increíbles aunque es un poco carilla pero bueno aprovechad alguna oferta que haya en Sephora de 20% descuento o 30% bueno 25 30 no creo porque está genial la sombra que más está usando este mes que es la Utwinket de MAC que es este marrón dorado satinado me gusta aplicar la patina y está como en el centro es lo que yo hoy llevo no sé si se verá que le llevo ahí aplicado como en el centro pero bueno da muchísima luminosidad y encima de una base dorada una base marrón o cualquier cosa para diario me parece ahí la tenéis y nada me parece una sombra muy versátil y que la puedes usar para cualquier ocasión y nada estos han sido mis favoritos de estos dos últimos meses espero que os haya gustado gracias a todos por estar ahí por suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo un saludo